Porque a partir de esta resolución que se ha sacado ahora, podés depositar dinero en un plazo fijo en un banco que no sea con el que habitualmente operás. Exacto. Si quedan ahorros, si hay plata para el ahorro, bueno, ya pueden hacer los depósitos a plazo fijo en cualquier banco que ofrezca una mejor tasa de interés. Viste que antes vos lo hacías con el banco que vos trabajabas. Bueno, esto lo vas a poder. Si hay otro banco que mejora sus tasas o que hace un ofrecimiento mejor, podés ir y no importa si sos cliente o no de la entidad financiera que elijamos. Esta nueva normativa comienza a regir desde hoy y se espera que las entidades pongan en marcha la adecuación en los sistemas en los próximos días. El Banco Central dio a conocer la decisión a principios de abril mediante la comunicación en la cual aseguró que la modalidad será simple y segura. El objetivo de este servicio es brindar más opciones a los usuarios para canalizar los ahorros, mejorar la experiencia y fomentar la competencia entre los bancos. Bueno, recordemos que los plazos fijos serán intransferibles y una vez finalizado el plazo estipulado para la colocación, el capital y los intereses volverán a la cuenta de origen. Tampoco tendrán requisitos de papeleo ni otros trámites complejos. La operación va a finalizar en el home banking del banco donde el usuario tenga su cuenta. Así que plazos fijos en cualquier banco.